Hola, bienvenidos a FDT. En esta ocasión vamos a ver el cuarto vídeo de un total de 5 sobre ecuaciones diferenciales. Os recuerdo que en la web principal fdt.es podéis ver el resto de vídeos sobre ecuaciones diferenciales, así como otros muchos vídeos tanto de teoría como problemas resueltos categorizados. Este vídeo que os presento a continuación va sobre ecuaciones diferenciales con factores integrantes. Haremos el desarrollo teórico de los factores integrantes y a continuación veremos un ejemplo práctico de la utilización. Recomiendo que veáis el vídeo anterior sobre ecuaciones diferenciales exactas, ya que una ecuación con factores integrantes lo que hacemos es calcular un factor que convierte en exacta la ecuación. Vamos a recordar el teorema que nos permitía comprobar cuando una ecuación diferencial era exacta. El teorema nos dice que si m de xy y n de xy son funciones continuas y tienen derivadas parciales de primer orden continua en todo el rectángulo r, r definido de la siguiente manera, el conjunto de puntos del plano xy tal es que a menor que x menor que b y c menor que y menor que d, entonces la ecuación diferencial dada por m de xy diferencial de x más n de xy diferencial de y igual a cero es exacta si solamente si cumple la condición que la parcial de m con respecto de y es igual a la parcial de n con respecto de x, para todo xy perteneciente al rectángulo. Existe un tipo de ecuaciones diferenciales que no son exactas pero que pueden transformarse en exactas. Es decir, son ecuaciones diferenciales del tipo m de xy diferencial de x más n de xy diferencial de y igual a cero que no cumplen la condición del teorema anterior para que la ecuación sea exacta pero que existe una función llamémosla mu de xy tal que mu de xy por m de xy diferencial de x más mu de xy por n de xy diferencial de y igual a cero es una ecuación exacta. Es decir, al multiplicar mu de xy por la ecuación diferencial inicial obtenemos una ecuación diferencial exacta. A la función mu de xy a partir de ahora mu directamente se le llamará factor integrante de la ecuación inicial que teníamos. Nuestro problema ahora es, dada la ecuación diferencial m de xy diferencial de x más n de xy diferencial de y igual a cero, encontrar el factor integrante mu. Veamos ahora cómo buscar el factor integrante de una ecuación diferencial. Si nu es un factor integrante de la ecuación m de xy diferencial de x más n de xy diferencial de y igual a cero, entonces la ecuación mu de xy por m de xy diferencial de x más mu de xy por n de xy diferencial de y igual a cero es una ecuación exacta. Por tanto, según el teorema que hemos visto al comienzo del vídeo, la parcial de mu m partido parcial de y debe ser igual a la parcial de mu n con respecto a x. Es decir, se tiene que la parcial de mu por m será parcial de mu con respecto de y por m de xy más mu de xy por parcial de m con respecto de y de xy y parcial con respecto a x de mu por n será parcial con respecto a x de mu por n de xy más mu de xy por parcial de n con respecto de x. Por tanto, tendremos que, según la condición vista, que la parcial de mu con respecto de y por m más mu por la parcial de m con respecto de y debe ser igual a la parcial de mu con respecto de x por n más mu por la parcial de n con respecto de x. Para simplificar toda esta notación lo vamos a representar por mu sub x a la parcial de mu con respecto de x, mu sub i a la parcial de mu con respecto de y, n sub x a la parcial de n con respecto de x y m sub i a la parcial de m con respecto de y. Usando esta notación simplificada, la expresión anterior se escribe como mu sub i por m más mu por m sub i igual a nu de x por n más mu por n sub x. Es decir, si agrupamos convenientemente, se llega a nu de x por n menos mu de i por m igual a mu por m sub i menos mu por m sub x. Y agrupando, se tiene que mu de x por n menos mu de i por m será mu factor común de m sub i menos n sub x. Para buscar un factor integrante, buscamos nu que dependa únicamente de x o de i. Es decir, hacemos mu igual a mu de x o mu igual a mu de i. Si mu depende solamente de x, es decir, mu igual a mu sub i, entonces mu sub i vale cero. Por tanto, en la expresión que teníamos anteriormente, hacemos mu sub i igual a cero y tenemos mu sub x por n menos mu sub i por m igual a mu por m sub i menos n sub x. Y al hacer ese cambio, tenemos que mu sub x por n igual a mu por m sub i menos n sub x. De donde, al despejar, diferencial de mu con respecto de x es m sub i menos n sub x partido por n, todo ello multiplicado por mu. La expresión que estoy señalando ahora mismo, m sub i menos n sub x partido por n, debe ser una expresión que dependa solamente de x. En caso contrario, es que no admite el factor integrante que dependa solamente de x. A continuación, haciendo una separación de variables, podemos integrar esa expresión y obtener el valor de mu sub x. Mu de x será, entonces, elevado a la integral de esa expresión que teníamos, de m sub i menos n sub x partido por n, todo ello diferencial de x. Si mu depende de mu sub i, vamos a hacer un razonamiento similar al que hemos hecho anteriormente. Entonces, la derivada de mu respecto de x, es decir, mu sub x, será cero. Por lo tanto, al sustituirse una expresión que teníamos al principio, tenemos que menos mu sub i por m es igual a mu por m sub i menos n sub x. De donde, menos la parcial de mu, diferencial de mu con respecto de i por m, será mu por m sub i menos n sub x. Es decir, menos diferencial de mu respecto de i, será m sub i menos n sub x partido por m por mu. La expresión que estamos señalando a continuación, es decir, m sub i menos n sub x partido por m, debe depender únicamente de i para que podamos integrarla. Separando las variables, y haciendo el método de separación de variables, llegamos a que mu de i será elevado a la integral de n sub x menos m sub i partido por n, diferencial de i. Resumiendo, si mu depende únicamente de x, entonces m sub i menos n sub x partido por n, depende solo de x. Y en este caso, el factor integrante mu será elevado a la integral de m sub i menos n sub x partido por n, diferencial de x. Si mu depende únicamente de i, entonces la expresión n de x menos m de i partido por m, depende solo de i. Y en este caso, el factor integrante será mu igual a la integral de n sub x menos m sub i partido por m, diferencial de i. A veces, es necesario buscar un factor integrante que no dependa solo de x o de i, sino que dependa de las dos variables. Veamos un ejemplo de una ecuación que se resuelve mediante factor integrante. Vamos a resolver la ecuación diferencial x por i' por i menos 1 menos i igual a 0. Si reescribimos la ecuación y sustituimos i' por diferencial de i partido de diferencial de x, se quedaría x por diferencial de i partido de diferencial de x por i menos 1 menos i igual a 0. Es decir, x por i menos 1, diferencial de i menos i, diferencial de x igual a 0. Ordenamos y extraemos quien es el valor de m. m de x y será menos i y n de x y será x por i menos 1. En primer lugar, debemos comprobar si es una ecuación exacta. Es decir, si cumple la condición del teorema que hemos visto al principio del vídeo. Parcial de m con respecto de i debe ser igual a parcial de n con respecto de x. Bueno, hacemos las derivadas y nos damos cuenta que la parcial de m con respecto de i sale menos 1 y la parcial de n con respecto de x sale i menos 1. No son iguales, por tanto la ecuación no es exacta. Ahora vamos a buscar un factor integrante y para ello tenemos que comprobar en primer lugar si existe un factor integrante que dependa únicamente de x o de i. Vamos a comprobar en primer lugar si existe un factor integrante que dependa únicamente de x. Para ello, estudiamos la expresión m sub i menos n sub x partido por n. Si esta expresión depende solo de x, existirá ese factor integrante. Bueno, pues calculamos esa expresión y nos queda menos i partido por x por i menos 1. Nos damos cuenta que esa expresión depende de x y también depende de i. Por tanto, no existe un factor integrante de la forma mu igual a mu de x. Vamos a comprobar ahora si existe un factor integrante que dependa únicamente de i. Es decir, mu igual a mu sub i. Para ello, tenemos que comprobar que la expresión n sub x menos m sub i partido por m depende únicamente de i. Bueno, pues sustituimos los valores y n sub x menos m sub i partido por m, al hacer los cálculos nos sale menos 1. Esa expresión no depende del valor de x. Por tanto, la ecuación admite un factor integrante de la forma mu igual a mu de i. Según lo visto en teoría, como admite un factor integrante que depende solo de i, pues la fórmula sería mu de i igual a e elevado a n sub x menos m sub i partido por m diferencial de i. Hacemos los cálculos y sería e elevado a la integral de menos 1 de i, lo que es lo mismo, e elevado a menos i. De esta manera, la ecuación mu de i por m de x y de de x más mu de i por n de x y de de i igual a 0 es exacta, donde mu de i es el valor que hemos tenido anteriormente. Al sustituir los valores, nos queda menos i elevado a menos i de de x más e elevado a menos i por x por i menos 1 de de i igual a 0. En esta ecuación, m, que le vamos a llamar a m sub 1 para no confundirlo con el que teníamos inicialmente, m sub 1 de x y será la primera parte, menos i elevado a menos i, y n sub 1 será la segunda parte, elevado a menos i, a x por i menos 1. Comprobamos que es una ecuación exacta, para ello hacemos la parcial de m con respecto de i, la parcial de n con respecto de x, aquí tenemos los cálculos hechos, y comprobamos que son iguales. Resolvemos a continuación la ecuación utilizando el método de ecuaciones exactas visto en el vídeo 3. m sub 1 de x y será parcial de f con respecto de x, y integrando obtenemos la expresión de f. Por tanto, f de x y será la integral de m sub 1 de x y diferencial de i, más la constante de integración, que al no depender de x, al depender de i, pues se llamará g de i. Al hacer la cuenta, nos queda que f de x y será menos x y elevado a menos i, más g de i. Así llegamos a que tenemos la expresión de f. Como n sub 1 de x y es la parcial de f con respecto de i, porque es una ecuación exacta, pues sustituimos y hacemos los cálculos para obtener g de i. Bueno, pues sustituir elevado a menos i por x por i menos 1 es la parcial con respecto de i, de menos x y elevado a menos i, más g prima de i. Derivamos y despejamos g prima de i. De esta forma, g prima de i nos queda elevado a menos i por x por i menos 1, más x por elevado a menos i, menos x y elevado a menos i, por tanto 0. Si g prima de i vale 0, en consecuencia, g de i es constante. Por tanto, de esta forma, la función que teníamos es f de x y igual a x y elevado a menos i, más k, constante. La solución de la ecuación diferencial sería f de x y igual a k. Por tanto, la solución sería x y elevado a menos i igual a la constante, que en este caso le he llamado c. En resumen, en este vídeo has podido aprender a resolver ecuaciones diferenciales que, aunque no son exactas, pueden transformarse en exactas utilizando los conocidos factores integrantes. Además, hemos visto que condición debe cumplir un factor integrante para que dependa únicamente de x o de y. Y hemos aplicado los conceptos aprendidos en un ejemplo práctico. Bueno, pues hasta aquí el cuarto vídeo de ecuaciones diferenciales. Os recuerdo que en la página principal, fdt.es, podéis ver el resto de vídeos de ecuaciones diferenciales. Yo os recomiendo que veáis sobre todo el tercer vídeo, porque complementa la información que se ha dado en el cuarto vídeo. Y en la página principal, como he comentado, existen vídeos teóricos de muchas categorías y de problemas resueltos. Muchas gracias y esperamos veros por aquí pronto. ¡Gracias!